el cordón no estoy haciendo el vídeo estoy haciendo el vídeo la gacheta ahí con él y qué bonito es mi gato qué bonito qué bonito no sé si es gato o es gata o es gata lo que le hace y y ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Jajaja! Puta con él Allí Ven, ven 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 Está ahí relajado Duerme mucho el cabrón Pero, yo no sé si será macho Bueno Entonces ya Bueno, ya, noooo Le han engordado Claro, si les da de comer bien ¡Ay, mi niño! ¡Qué bonito es! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!